Las opiniones y comerciales expresados en este programa no necesariamente reflejan las opiniones o perspectivas de la CDNTV, sus invitados, sus productores, empleados, agentes o patrocinadores. Vamos a conversar en vivo. Con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, también cayeron los sueños y esperanzas de millones de indocumentados por alcanzar un estatus legal en los Estados Unidos. Tan solo unos días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, los gobiernos de México y los Estados Unidos mantenían pláticas sobre la situación migratoria de unos 3 millones de mexicanos indocumentados. Hay una realidad y la realidad es que hay muchísimos mexicanos viviendo en Estados Unidos, muchísimos mexicanos que contribuyen día a día con su esfuerzo al desarrollo y el crecimiento de Estados Unidos, al desarrollo y el crecimiento de Carolina del Norte, en el caso de quienes viven en este estado. Y esa realidad es reconocida por los dos gobiernos y antes del 11 de septiembre había un pleno reconocimiento de ello y había la voluntad y la disposición para llegar a un acuerdo que regularizara la situación migratoria de tantos mexicanos que viven, trabajan y se esfuerzan en este país. Pero no solo México ansiaba beneficiarse de un posible acuerdo migratorio tan solo días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, otros países también ansiaban entrar por la puerta que México pretendía abrir. Al final en el tema migratorio nos interesa que México sea muy exitoso y logre el acuerdo migratorio más importante en su historia porque sabemos que los salvadoreños nos vamos a beneficiar, los centroamericanos se van a beneficiar al final, los colombianos van a llegar a tener un TPS, sabemos que otras nacionalidades también, incluso los haitianos, algunas nacionalidades del Caribe van a poder ser exitosas. Expertos en leyes inmigratorias no se muestran optimistas con el estancamiento de propuestas en favor de los inmigrantes. Los acuerdos migratorios entre ambos países pasaron a un punto de espera que hasta el día de hoy no muestra ningún avance ya que la prioridad de los Estados Unidos es velar por la seguridad nacional y la guerra contra el terrorismo. Para CDN TV, Audi Rodas. ¡Gracias! ¡Gracias!